Música 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 Miren, miren tío, voy a hacer miren las que encontré ayer donde cayó el trueno Miren, miren, vea Miren, me subo para que me encuentre bien bonito Vea, mijo, lo que usted encontró es algo muy importante, ¿no? Para nosotros los que llevamos esa sangre, sangre nasa Estos son los rastros que dejaron nuestros antepasados Con lo que ellos trabajaron Y con lo que se defendieron, ¿no? Y con lo que hicieron para vestirse Entonces, no simplemente Se encuentran en Santana, en Piedra Escrita, en Santa Abra Y en otras partes, ¿no? Esta es una herramienta que ellos utilizaban para cuando iban a hacer trabajo Como para pulir las cosas, que se trataba de mejorar Entonces, para cada trabajo tenían su herramienta, ¿no? Pequeñas, medianas Y aquí hay una más pequeña Que esa era para pulir, esa era para hacer cosas más pequeñas Entonces, todas estas herramientas tenían su uso Estos fueron los que nosotros fueron dejando Cuando estuvieron acá Esta que hay aquí Es una, digamos, es un arma que ellos tenían, ¿no? Para defenderse y también para atacar animales Con lo cual ellos podían matarlos y obtener su alimento Esta es algo que ellos Se le conoce como kuchikanga Y que ellos, esto le da un peso para que puedan moverla Y puedan así torcer la fibra Cuando necesites saber más de esto De lo que les estoy contando Les pide permiso al abuelo Y vais con los mayores Que ellos sí tienen más conocimiento Yo aún tengo conocimiento muy Es poco el conocimiento Entonces, ellos le pueden dar mejores Mejores conocimientos de que yo no puedo darles Entonces, de eso se trata, ¿no? De conservar lo nuestro, lo propio Para que podamos tener más identidad Y proteger más nuestro territorio Abuelo, ahí me han dicho que Cerro Tijeras es un territorio grande Y yo quiero ir a ver los lugares sagrados que hay allá Y a conversar con los mayores en qué año llegaron Y cómo fue su llegada Y quiénes fueron los primeros que llegaron a estas tierras Claro, si quiere ir Pues tiene que ir a conocer con los abuelos Para que se sienten en el fogón A conversar con ellos Que ellos le dan muy buen ejemplo Le van a hablar cosas Que usted no ha visto, ni ha oído Pero historias muy buenísimas Que le van a contar los abuelitos Bueno, bueno Yo mañana muy madrugadito Porque de pronto los mayores me dejan botado Y yo quiero ir con ellos a conversar Porque soy hijo del Cauca Y yo quiero ir con ellos Abuelito, yo ya me voy a recorrer el territorio con los mayores y hablar con ellos, ¿o yo? Amigo, váyase, puede ir tranquilamente. Mayores, ¿a dónde vamos? ¿Qué significa para nosotros? Pues esto significa que estos sitios sagrados, ancestrales, vamos como en son de ir a visitar y hacer un brindis. Cuando nosotros necesitamos equilibrar o armonizar ya, por ejemplo, la vereda, la vereda o nuestras comunidades, pues entonces ya nosotros tenemos que escoger también, ya a ellos también les brindamos y les decimos que a dónde nos queda bueno. Entonces ya ellos dicen, bueno, ofrezcan a una chorrera, determinada chorrera, o ofrezcan a las lagunas, o cuando no resulta a las lagunas, pues nos toca ofrecer hasta el mar, ¿ve? Entonces por eso nosotros justificamos, ¿ve? De que así, así, así el mestizo, ¿ve? El mestizo, el que viene de afuera, el español haya, haya, se haya acogido en nuestro sitio sagrado, ¿sí? Haya hecho negocio y lo haya vendido y nos lo haya robado, pero el sitio sagrado sigue existiendo ahí y nosotros seguimos haciendo los ofrecimientos ahí, ¿ve? Yo diría, nosotros lo tenemos como territorio ancestral, que es de nosotros, ¿ve? Ayora, ¿y nosotros para dónde vamos ahí? Bueno, estamos yendo a eso, aquí a, a piedra escrita, o sea, ¿verdad que hay? O sea, que esas piedras le dejaron escrito a ellos, nuestros abuelos, para que nosotros, los nietos, no nos olvidemos que tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir reservando ese, a ese pedazo, o sea, todo este, el territorio porque nuestros ancestros lo dejaron para que nosotros tenemos que seguir armonizando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Mayores aquí eran de bien más ante nuestros ancestros? Sí, mi hijo, aquí fueron donde habitaron nuestros mayores. Ellos nos fueron dejando estos espacios, nos fueron dejando escrito, marcado, nos dejaron orientados desde piedra escrita. Aquí también hay mojones, en estos lugares hay mojones, hay huacas, ya hay ríos donde son sagrados, donde los mayores estos ríos, estas montañas las han definido como sagrados. ¿Por qué? Porque se siente la energía de nuestros mayores, se siente la energía de los espíritus que nos ayudan, que nos dan fuerza, que le dan fuerza al mayor. Entonces, por esa razón, hoy y mañana y siempre tenemos que venir aquí a recorrer estos espacios. ¿Por qué? Porque estos espacios serán de nuestros mayores, de nuestros hijos, de nuestras mujeres, de nuestros niños. Entonces, por eso, por esa razón, hoy estamos aquí junto con toda la comunidad, con el mayor, con todos los niños, con todas las personas viviendo nuestro espacio. Música Música Todo esto aquí ya han venido trabajando ya. Aquí están las planadas donde nos muestran que aquí hay diferentes lugares, espacios donde habitaron y estuvieron ellos, pues aposentando, viviendo de sus ríos, pero sin explotación. Si usted quiere conocer más, si usted quiere aprender más, consulte a la comunidad de Santana, a todos los mayores, o yo, que ellos le van a contar qué espacios sagrados que hay que ayudar a cuidar, o yo, mi hijo. Música Música No dejes tu tierra, no olvides tu hogar, piensa en el camino que quieras andar, elige tu vida, elige ayudar. Música 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 Música